Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. A pesar del tremendo carnaval que hay en Barranquilla, comienza desde hoy en el Coliseo Elías Chewing. Estará mañana iniciándose el torneo intermedio de microfútbol con los periodistas que estarán metiéndose en los uniformes de las oncenas que estarán representando al mundo en el Brasil. Con un total de 22 equipos se iniciará mañana sábado 22 de febrero la versión número 27 del torneo intermedio de microfútbol de periodistas que jugará inicialmente en el estadio Elías Chewing y luego los partidos se trasladarán a los barrios del Carmen y Olaya. En esta ocasión los comunicadores que dejarán los micrófonos y las cámaras para enfundarse los uniformes estarán representando a cada una de las selecciones clasificadas al Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Vamos a tratar de hacer una especie de dos torneos, entonces pues esta vez han tratado de sacar un equipo de jugar entre ellos un torneo como menos competitivo, más recreativo y un torneo pues donde van los equipos que ya todos sabemos que tienen muchas condiciones, que tienen muchos jugadores que están activos y que juegan regularmente. Comienza entonces este torneo que tiene como último campeón a Radio Alegre y como animadores tradicionales al tiempo, ADN, El Heraldo y Diario Deportes. Guillermo Carbonell, las noticias, un compromiso con la verdad. Y que gane el mejor señores, sin Alan Navarro y Daniel Machacón, Unia Autónoma estará enfrentando mañana a Boyacá Chicó por la séptima fecha de la Liga Postobón. Dos bajas importantes tendrá Unia Autónoma mañana cuando enfrente a Boyacá Chicó. Los volantes Alan Navarro y Daniel Machacón presentan lesiones que los mantendrán fuera de las canchas. Machacón en el juego frente a Fortaleza sufrió una contractura muscular a nivel de los isquiotibiales, parte posterior del músculo izquierdo, lesión que lo alejará de la competencia durante las próximas dos semanas. Alan Navarro, por su parte, tiene un desgarro en el músculo vasto, parte interior de la rodilla derecha. El jugador estará ausente en las canchas al menos 10 días. El cuadro dirigido por Willy Rodríguez viajó hoy rumbo a Bogotá para luego desplazarse a Tunja, donde se realizará el compromiso mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Como el carnaval arranca, no aquí en el estudio, sino en la 44, vamos con Karen Oñate, quien está ya en ese tremendo merequetengue. Así es, Marcos, muy buenas noches. Nos encontramos en la carrera 44 con calle 72, donde en pocos minutos se dará inicio a la fiesta más importante de los precarnavales. La Guacherna, como podrán ver, está lleno de disfraces, de máscaras, de luz, de color. Los barranquilleros y los visitantes ya están preparados para disfrutar de esta fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!